Bueno, queremos compartirles que este próximo día sábado, 10 de agosto, vamos a tener la gran fiesta del Día del Niño, allí en el Centro Deportivo, el Jockey. Así que, bueno, queremos invitarle a toda la familia que puedan ir con sus niños. En esta oportunidad vamos a tener sorpresas, meriendas, juegos. Y, bueno, lo importante es que cada uno de nosotros podamos estar en este día disfrutando junto con los niños. Usted puede llegar con su reposera, con el mate. Recuerden que esto es allí en el barrio Miguel Muñoz, en el Centro Deportivo, el Jockey. ¿Quién lo organiza? Y lo organizamos con la Fundación Te Asistimos, Te Ayudamos, Te Cuidamos, Villa Carlos Paz y la Iglesia Centro Cristiano, también de allí de Perón y Dinamarca. Recuerden que en otros años hemos tenido más de mil niños que nos han visitado, así que en esta oportunidad el desafío es mucho más grande. Por eso te invitamos, no te lo pierdas. Es una gran oportunidad de pasar una hermosa tarde en familia también. ¿Están necesitando colaboración también, Fabricio? Bueno, hay mucha gente que se nos acerca año tras año al ver la actividad que estamos realizando. Recuerden que los días sábado también estamos con la actividad del merendero, allí en Dinamarca 300, de 16 a 18 horas. Así que hay mucha gente que se nos acerca, donando cosas ricas, para poder compartir en este día una merienda. Bueno, y están invitados. La idea es que en esta oportunidad no estamos solicitando colaboración, pero sí que puedan participar, así podemos pasar una hermosa tarde. Viene una obra de teatro de Córdoba, quien nos va a estar compartiendo, se llama El País de los Derechos. Y bueno, la idea es que los niños disfruten de este gran día, un día especial en este mes de agosto, que es el Día del Niño. Recordemos que hace poco que abrió este merendero, ¿no? Reabrió, podríamos decir. Sí, ya vamos por el tercer sábado. Este cuarto sábado, de paso, comunicamos de que no vamos a estar en el merendero, pero el merendero está ahí también a 20 metros del centro deportivo. Así que en este día sábado puntual que viene, nos trasladamos y nos vamos todos al choque y a festejar el Día del Niño. Importante, además del festejo, la contención en los chicos en este tiempo, ¿no? Sí, claro. Por eso es que invitamos a todas las familias también a que se puedan acercar, porque vamos a estar como fundación allí relacionándonos. Y bueno, cualquier sea su necesidad, desde el lado social, desde la fundación, queremos ayudarles a que puedan salir adelante, queremos proyectarlos. Y bueno, este es el trabajo que realizamos cada sábado con los niños, ¿no? Un trabajo no solamente de compartir una merienda, sino que poder ser parte de la contención. Y bueno, creemos que es muy importante trabajar sobre el lenguaje y demás de los niños. Recordemos el día y el horario. El próximo sábado, de 15 horas a 18 horas, allí en el Polideportivo El Shockey. El próximo sábado, de 15 horas a 18 horas, allí en el Polideportivo El Shockey.